Buenos días, muchas gracias a Nessie por invitarme, a Empajá por acogernos aquí y a todos vosotros por haber venido. Voy a contaros nuestra experiencia. Voy a hablar de alguna palabra que todavía no ha salido. La primera es Paradigma. Paradigma empezó a utilizar Thomas Kuhn en el año 75 y él hablaba de que en las sociedades humanas se producen cambios cada cierto tiempo, hay un espacio de tiempo estable y sólido y de repente se produce un cambio y una revolución. A eso lo llamaba Paradigma y explicaba el cambio de paradigma que estamos sufriendo desde una perspectiva científica y de cómo nos hemos desarrollado culturalmente bajo un paradigma determinista, un paradigma mecanicista y una forma de pensar a través de la física que hemos desarrollado, de Galileo, de un montón de aspectos que nos han condicionado en la manera de afrontar los problemas. Y esa manera nos ha llevado hasta aquí. Puede haber ahora mismo un montón de cambios de paradigmas desde un montón de aspectos. La propia economía, simplemente no pensar la economía desde una perspectiva de maximización del beneficio y entender una economía desde otras perspectivas ya es un cambio de paradigma desde la economía, que es por lo que estamos aquí. Pero me remonto un poquito más atrás porque me va a venir muy bien luego para relacionarlo con las ciudades. Así hemos pensado las ciudades hasta ahora, así hemos diseñado las ciudades en el siglo XX y así tenemos que diseñar las ciudades en el siglo XXI. El cambio de un paradigma determinista y mecanicista a un paradigma más relacionado con los sistemas vivos, que están basados en una mayor complejidad, es fundamental para poder abordar los problemas desde una perspectiva holística, desde una perspectiva global. Nos ha pasado a los técnicos de arquitectura, donde nos han desarrollado una normativa, el Departamento de Eficiencia Energética desarrollaba el código técnico. Esto tiene que ir súper aislado. El edificio no tiene que gastar prácticamente energía. Luego ibas al Departamento de Salubridad y te decían, no, tienes que poner unos agujeros aquí, así de grandes, para que se produzca ventilación y tengas más salud en el espacio. A ver, si estoy aislando y luego abro unos agujeros, me va a ver el calor, ¿no? ¿Por qué nos pones de acuerdo entre los departamentos y desarrollamos una norma desde una perspectiva holística, desde una perspectiva global, no? Esto, podemos encontrar ejemplos en todos los sitios. Hacemos un edificio súper eficiente energéticamente que resulta que tiene problemas de garradón o problemas de compuestos orgánicos volátiles. Estamos haciendo algo muy sostenible desde una perspectiva y nos estamos olvidando de otras perspectivas, no? Stephen Hawking decía que entramos en el siglo de la complejidad. Y es cierto, estamos abordando los proyectos desde una perspectiva global y holística y así tenemos que abordar la arquitectura y la ciudad, ¿no? Para mí entramos en la década del sándwich. La década 20-30 se produce un efecto que es muy interesante. No olvidemos que de todo esto ya estaban hablando los ecologistas desde los años 60-70. La ONU también estaba hablando desde los años 70 con los límites del crecimiento. La ONU ya se planteó en el año 75 que el nuevo modelo de desarrollo de esta sociedad del mundo tenía que ser el ecodesarrollo y así lo declaró en una reunión en México que luego vino totalmente aplastada por el movimiento neoliberal, los Chicago Boys y toda la perspectiva más economicista que estamos ahora mismo intentando combatir. Pues de aquellos años se han sumado los científicos, se han sumado los niños, se suman un montón de movimientos que vienen de abajo arriba, ¿no? Todas estas cosas están pasando de abajo arriba, pero justo se juntan también con tres acciones que han pasado también de arriba abajo y que vienen del 2015, que es un acuerdo en París por el tema del cambio climático. Son los objetivos de desarrollo sostenible también en el 2015 y porque no también influye una encíclica como la que propuso la Iglesia radical en cuanto a la ecología que hay que implementar en nuestra sociedad. Estas tres acciones vienen de arriba abajo, ¿no? De las capas más globales y se juntan con las acciones que se están produciendo de abajo arriba. Eso es lo que yo llamo la década de sandwich, ¿no? Realmente nos metemos en una fase 20-30 donde vamos a cambiar. Nos quedará algún loco como el señor Trump que yo creo que en una perspectiva y en un cambio de paradigma en el año 20 o en el año 50 le veremos como un auténtico criminal climático. Permitirme la expresión, pero igual que ahora desde este paradigma vemos a un Hitler pero como personajes que realmente han hecho mucho daño a la historia, personajes de este tipo desde otro paradigma en un 2050 los veremos como realmente personas que han generado un problema a la humanidad muy grande, ¿no? Estos están produciendo, ahora mismo se están produciendo denuncias en todos los países. Estados Unidos tiene una denuncia de un grupo de estudiantes al Estado por inacción contra el cambio climático, se ha producido en Francia, se ha producido en un montón de países, denuncias a los goberrantes, a los políticos por no hacer nada contra el problema que tenemos, ¿no? De todos estos movimientos y estas cosas que están pasando, a mí una de las cosas que más me gustan es el movimiento que desarrolló Rob Hawking en el 2006 o 2008. Por eso, hablando de la transición, ¿no? Otro concepto que repetimos continuamente, paradigma, transición, pero que es fundamental porque tenemos que ir a otro lugar. La mejor manera de ir es a través de una transición, lo decía Edgar Morín, también otro de los popes del pensamiento complejo. Hay dos maneras de cambiar, a través de una revolución que es muy dolorosa y muy dañina o a través de una metamorfosis o una transición que es bastante menos dolorosa y, bueno, pues se pueden hacer los cambios poco a poco. La propuesta es hacer estos cambios poco a poco en la próxima década. Rob Hawking se hacía una reflexión en torno al cambio climático, un problema y el pico, y que parece que no hablamos, pero también es otro problema. Nos hemos consumido la mitad de la energía que tenemos en la Tierra, nos queda por consumir la otra mitad y además de más difícil extracción y tenemos una sociedad hiperdependiente de la energía, ¿no? Ese problema está ahí, tenemos que hacer ciudades que dependan menos de la energía y que generen menos cambio climático, ¿no? Bajo esa reflexión, su propuesta, que me gusta mucho por este concepto de combinar lo que funciona de abajo arriba y lo que funciona de arriba abajo, ¿no? Las políticas, los gobernantes y los ciudadanos, él generó un movimiento de debate y de pensamiento entre la ciudadanía para ver qué acciones se puede hacer entre la ciudadanía para tomar medidas con respecto a esto, ¿no? Y hablaba de tres escenarios, uno de adaptación, otro de evolución y otro de colapso. La adaptación es esperar que llegue ese invento tecnológico que nos va a sacar del hoyo a todos. Vamos a encontrar cómo generar hidrógeno sin un consumo energético, de repente vamos a tener energía para todos. Un desarrollo tecnológico que va a resolver todos estos problemas, ¿no? Eso está muy en nuestra cabeza como sociedad y seguimos esperándolo, ¿no? El segundo es ese de evolución y por el que apostaba más Rob Hawkins y el tercero que también está ahí, aunque no queremos mirarlo porque nos frena y nos genera estrés, tensión, miedo e incapacidad de tomar medidas, que es el colapso, ¿no? También otra teoría bastante desarrollada a través de movimientos ecologistas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar o tener en cuenta los municipios? Todos estamos de acuerdo que las ciudades son los grandes actores para este nuevo desarrollo y son los que pueden tomar medidas. Desde mi punto de vista hay cuatro acciones fundamentales desde la perspectiva de la ciudad. La compacidad, la complejidad, la participación y la ecología. La ecología entendida como una parte de la ciencia, parte de la biología que mide la relación entre los seres humanos y el entorno. Yo creo que está claro que ahora mismo lo que está en cuestión es la relación que hemos establecido las personas con el medio y la relación que establecemos las personas entre nosotros mismos, ¿no? Y ahí viene toda la parte de ecología medioambiental y ecología social, ¿no? La compacidad porque no tiene sentido seguir creciendo, aunque sí que haya aumento demográfico, si crecemos tenemos que crecer para arriba, ¿vale? Y ahí podríamos debatir mucho. Y la complejidad en el sentido que desde un paradigma mecanicista hemos diseñado ciudades donde hemos dicho, bueno, aquí vamos a consumir, centro comercial, aquí vamos a vivir, luego aquí un centro de negocios y vamos a currar, y aquí, pues, centro de ocio. Y hemos dividido la sociedad zonificándola desde una perspectiva reduccionista que viene de ese paradigma y esa manera de ver las cosas, pero no es así como debe funcionar la ciudad ni como debe funcionar un proyecto, sino de una perspectiva global. Los barrios tienen que ser barrios para dormir, donde haya ocio, donde haya cultura, donde haya posibilidades de trabajar, no solo los barrios, sino incluso los propios edificios. El edificio no puede ser solo un edificio para vivir. ¿Por qué no en tu edificio tienes un espacio de co-working y puedes trabajar, sales de tu casa a otro espacio común del edificio y te pones a trabajar? ¿O por qué no un edificio puede producir energía? ¿Por qué no puede producir alimentos? ¿Por qué no el edificio se puede entender desde una perspectiva más de metabolismo que es capaz incluso de reciclar el agua que usa? Y la participación, obviamente. Fijaros esta diapositiva, la diferencia que hay para explicar el tema de compacidad. Dos ciudades con poblaciones parecidas, Atlanta y Barcelona, 2,5 millones y 2,8 millones. Esto ocupa Atlanta y eso ocupa Barcelona. Las emisiones de CO2 son 7,5 CO2 por persona. Y 0,7 en Barcelona. La ocupación de territorio genera un impacto muy grande. La relación con el transporte. Los beneficios y costes del tipo de transporte. En este paradigma mecanicista hemos diseñado ciudades para los coches. Obviamente estamos reconduciendo el diseño de estas ciudades para que tenga más peso la bicicleta, el autobús, el transporte público. Y esto es lo que os decía de la perspectiva de la complejidad. Cada edificio no tiene que tener solo un uso, no tiene que ser un edificio solo para vivir o solo para comer o solo para trabajar. De esa perspectiva de zonificación del movimiento moderno tenemos que pasar a una perspectiva un poquito más compleja. De esa máquina de habitar que hablaba Le Corbusier, una máquina con una necesidad de energía tremenda, con una necesidad y con una extracción de una cantidad de contaminantes, de emisiones de CO2, de agua contaminada, que al final dependía mucho del espacio. Necesitamos una arquitectura más entendida como un organismo de vida. Pasar de la máquina de habitar al organismo de vida. El propio edificio es capaz de producir energía, de hacer una serie de acciones que son fundamentales para la vida de un barrio. Y así lo empiezan a hacer una serie de ejemplos, como esta ciudad en Japón, con una producción de energía renovable muy alta, pero también pequeños municipios a nivel nacional que también se empiezan a enganchar solo a la producción de renovable. Ahora mismo hay una carrera en todas las ciudades del mundo a ver quién depende menos de la energía fósil. Yo voy a ser 100% renovable para 2020, yo para 2025, yo para 2030, pero prácticamente todas las ciudades del mundo están con esa agenda y esa es una parte interesante. Y la producción, entendida desde la complejidad, que decía Rob Honkis, ya no es una central nuclear, un elemento que produce la energía y todos lo consumimos. Tenemos que entender los edificios, los barrios, desde perspectivas como Distributing, como elementos prosumidores también, son capaces de producir y consumir energía. Entonces yo tengo mi edificio, produzco energía, cuando me sobra la energía lo suelto a la red, lo está consumiendo el edificio de al lado. El gasto en transporte es el mínimo y la red funciona como una batería. Entonces ese concepto de red distribuida tiene más que ver con el paradigma del sistema vivo que con el paradigma del sistema mecanicista. En Canadá, una piscina pública que funciona solo con sistemas de agua de depuración biológica, a través de plantas, a través de macrófitas, pero hay sistemas aquí en Zaragoza, un sistema de depuración de todas las aguas a través de sistemas biológicos y con plantas, que además pueden ser más baratos y más viables económicamente. Además pueden producir una serie de excedentes que se pueden utilizar para otra cosa, para materias orgánicas. En Holanda, pues una parada de autobús que favorece la polinización y que haya abejas en la ciudad, diferentes políticas para la inserción de la apicultura dentro de la ciudad. Los edificios han sido también objetos de introducción de la biodiversidad animal. Estos son cajas para vencejos. Ya hacemos edificios de cristal donde los animales no pueden entrar. Podemos diseñar edificios donde podamos introducir biodiversidad animal y biodiversidad vegetal. Podemos generar en los barrios sistemas de reciclaje orgánicos. El cemento es uno de los mayores causantes de emisiones de CO2. Emite el 8% del total de las emisiones de CO2 en el mundo. Y además utiliza un material que es la arena, y esto me enteré hace poco, en una conferencia de Saskia Sachsen. Se está acabando la arena en el mundo. Estamos construyendo todo con hormión y se está acabando. Hay grandes mafias para robar arena en la India y en China. Hay grandes problemones con el tema de la arena. Entonces tenemos que ir a otros materiales de construcción. En este caso voy a la madera. Un edificio de nueve plantas emite 500 toneladas de CO2 y un edificio de nueve plantas de madera secuestra 760 toneladas de CO2. En un edificio la mitad del impacto medioambiental está relacionado con la estructura, la cimentación y la estructura. Si cambiamos la estructura estamos cambiando la mitad del impacto medioambiental. Aquí en Madrid estamos haciendo un edificio de cuatro plantas, de tres más un ático que funciona, es todo de madera, toda la estructura es de madera. Hemos calculado además la huella de carbono del coste de desarrollo del edificio. Y la vamos a compensar, por lo tanto vamos a un edificio que es CO2 nulo. No va a tener ni una sola emisión de CO2 en su uso porque funciona 100% en energías renovables y además el coste de fabricación del edificio lo hemos calculado y lo hemos compensado. Pero no somos unos locos. Hay un montón de gente en Noruega, en Londres, que están haciendo edificios de nueve plantas, de 18 en Melbourne, en Noruega, en Canadá, se han puesto las pilas de una manera tremenda y han sacado una normativa donde te dan un aumento de edificabilidad si construyes un edificio ecológico de madera. O sea, si lo haces de hormigón tienes cuatro plantas y si lo haces de madera puedes construir ocho plantas, porque quieren cambiar radicalmente la ciudad. Y ya empiezan todos con el pique de a ver quién hace el edificio más grande del mundo y Canadá está plantándose uno de 40, pero Japón ya ha salido con uno de 70 de madera. ¿Es más cara la arquitectura ecológica? No. Hay que cambiar el paradigma. Es más barata. ¿Por qué? Porque miramos la economía a largo plazo, no solo una economía de inversión de un edificio. Si ese edificio va a gastar un 70% menos de energía y las amortizaciones están a siete u ocho años, vamos a tener una economía bastante más barata. Pero es esa visión largo plazista. Aquí se produce un disloque siempre entre la visión largo plazista de la sostenibilidad y la visión corto plazista de la economía. Pero es necesario cambiar ese paradigma. En rehabilitación, a cabo, es el gran reto. Tenemos que cambiar las cosas y hay muchas herramientas para hacerlo. Una es la fiscalidad, hay muchas iniciativas de modificaciones de IBI y de ICO para terminar y la arquitectura y los barrios pueden ser herramientas para la descarbonización de las ciudades. Pero tenemos que generar mecanismos que acompañen todo este proceso. ¿Termino? Muchas gracias. Gracias. Gracias.